¡Gaby de mi vida! ¡Qué alegría me va a verte hermano! A la mesa. Juanse, ¿me corre la ensalada? Gracias mi amor. ¿Dónde está carámbula? ¿Come? Chicos, igual vamos a divertirnos, pero quiero conocer algunas historias que me cuenten. Yo no sé contar nada. No, pero Gaby sí, porque ¿cuál es el germen? Hoy Juanse dijo, fuimos unos amigos del barrio que logramos muchísimo con las canciones, con el mensaje. ¿Cómo empezó esa historia en el barrio? Íbamos con Juanse al mismo colegio, nos conocíamos de vista. Yo me pasé del Copelo al Nación XIX y lo conozco a Gaby, que era más chico, tres años menos. Estaba en primer año. Y yo armaba una banda y lo invitó a tocar a él. No podía creer lo que tocaba a los trece años. Trece. Trece años. Lo conocía a Juanse, él no me conocía a mí, pero yo me acuerdo del momento que lo echaron del Copelo. Ah, ¿te echaron del colegio? Yo estaba por una... No, sí, fue inusual. Encerraron en un matrimonio de gallegos adentro del kiosco toda una noche. Todo el día y toda la noche. ¿Terminaste el colegio, Juanse? No, pero pregunto por la conducta. ¿Qué pregunta? Insidiosa. No, no, sí. Gracias a Dios lo pude terminar. Pero sirvió mucho porque yo creo que, por ejemplo, en el caso nuestro particular, el colegio nos unió. ¿Viste? Pero vos sabés, un colegio de Gaby iba otro. Porque Pablo los conoció separados. Sí, separados. Pero de alguna manera el colegio nos unió. ¿Por qué? Porque Pablo conocía a Gaby, pero yo era amigo de la infancia de Alex. Entonces Alex me llama y me dice, vení a tocar. Y cuando yo voy a tocar estaba él y él. Hablo de eso. Pero tengo una pregunta, ¿qué repertorio hacían en esa primera banda? ¿Vos 17? Hay un poco lo mejor. Esa pregunta es muy buena. Al principio con él, crazy little thing called up. Ese tipo de covers se vemos, ganamos temas, covers, lo que sea. Yo lo que sí me acuerdo es que él se dio cuenta enseguida de que yo estaba iniciándome en las estructuras y en vez de, como en la música es muy habitual como demostrarle al otro, ¿viste? En el nivel en el que estás. En cambio él agarró y se adaptó a mí y me fue explicando un montón de cosas que yo desconocía por completo. ¿De la guitarra? De la viola, sí. Aparece el nombre o el concepto de ratones paranoicos. No, eso es algo que yo ya tenía de antes. ¿Y la puñalada? Eso fue el carpo. La puñalada de papo. Me puso papo. Fuimos a la casa del carpo. Claro, porque una vez que armamos la banda, empezó, emergió, digamos, no un conflicto, sino una cosa que queríamos que todo fuera equitativo, digamos, de punto de vista de los créditos. Y los ratones era un nombre que yo había llevado. Entonces, nos reunimos ahí en la barrera de Nueva York y con Ricardo Gutiérrez y dijimos, bueno, hagamos esto, busquemos otro nombre para que no haya rollos. Sí. Y justo esa noche, no, la noche siguiente, la tarde siguiente, fuimos con Gaby a lo de Papo. Y entonces el capo... ¿Te acordás, Gaby, ese día? Le dijimos, le planteamos a Papo la situación y dijo, ponle la puñalada amistosa. ¿Por qué? ¿Cómo te... La puñalada amistosa. ¿Qué? O sea, aquí es lo mejor que... Una puñalada amistosa yo creo que es... No, imposible. No, es... Es buenísimo, Papo. Es un concepto muy grosso. ¿Papo le dio el nombre? No pensí. No pensó nada. ¿Lo explicó? No. ¿No lo explicó? Nunca. Lo dijo así. Aparte al toque lo dijo. Sí. Sí, el toque lo... Sí, el toque lo... Sí, por ahí lo tenía. Para él. Puede ser, ¿eh? Y no lo usó. Claro, claro. Claro, lo tendría que... No, pero la puñalada amistosa. Y no estaba... No estaba... Papo ya era Papo. Sí. Y ustedes eran... Papo recién había venido de Madrid, ¿eh? Bueno, pero ya había tocado desde con los abuelos de la nada... Ya te cuento eso. Pero yo tenía 16 años. Pero digo, y ustedes eran unos nenes. Claro. ¿Y cómo llegaron a Papo? ¿Cómo llegaron a Papo? Bueno, no puedo contar los motivos filiales. Yo te di cuenta. No, vos sí. Pero yo no... Pero entendés, porque... ¿Cómo Papo le da bola a unos chiquitos de 16 años? Eh, boludo, porque vino a mi casa y me lo escuchó tocar. Por eso. No me va a dar bola. No, en serio te digo. Es verdad. Es verdad. Dame, nena, un lugar. En la cama, ¿dónde estar? No me digas qué hora es. Quiero hacerlo otra vez. Date vuelta para ver. Hoy te puedo aprender. Tres, 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 tres. Buena casa. No está mal. Y las joyas, ¿dónde están? No me digas qué hora es Quiero hacerlo otra vez Date vuelta para ver Hoy te puedo convencer Oh, no 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 Otra vez, date vuelta para ver Hoy te puedo convencer Oh no Oh no Bueno, estamos en la puñalada amistosa, estamos en la puñalada nombre puesto por papo, tenían 16 años y cómo se transforman en ratones paranóicos. Él después de un año ahí tocando cos, viste, ya estábamos, no sé qué para salir y él vino y propuso que voy a decir algo que no, obviaste, ¿cuán seis los ratones paranóicos eran? Nunca hice eso. ¿Cuándo? No, en serio. Yo lo escuché. Yo nunca lo hice. Y me pareció totalmente correcto. No, a mí no. Al final quedó los ratones paranóicos. Pero te hago una pregunta, ¿en qué momento te lo cuentas? No, no, pero no me acuerdo. Dice que es la mejor guitarra bíblica para que él le haga un solo. A él le gusta, a mí me gusta cómo toca a los solos y teníamos como una compensación. Cada uno tenía, en las bandas siempre hay una función, viste, y esa función tiene que tener un rol, digamos, bien diferenciado. Es como en el fútbol. No es la camiseta solamente con el número atrás. Es también la función que cumple. Por eso se inventó algo que siempre existió, que fue el enganche. El enganche es un concepto prácticamente final del siglo XX, pero realmente existe desde la creación del fútbol. O sea, todo es así. O sea, cuando hay el problema de las bandas, creo yo, por ahí ellos no coinciden, es cuando se deja de tener la noción real de cuál es la función. De equipo. Está bien. La noción de equipo siempre tiene que estar. Ahora, cuando uno pierde la noción real de cuál es la función para que todo salga bien en equipo. Y uno quiere ir más arriba y otro más abajo, ahí se confunde. Claro, lo que te perdés es de disfrutar el conjunto, o sea, te perdés de disfrutar en conjunto todo lo que fuiste haciendo a lo largo de todo el tiempo. Las bandas tienen éxito. Cuando tenés éxito querés. Y se forman hasta que uno de los integrantes o uno de los líderes conoce a su mujer. Entonces su mujer le empieza a decir que él es el mejor. Ahí es donde empiezan a disolverse. No hay cine en este autocine. No me importa, yo vine a bailar. Y si tu chica es tan difícil y esta noche no se quiere revolcar, No hay cine en este autocine. No hay cine en este autocine. No me importa, yo vine a bailar. No hay cine en este autocine. Y si el idiota de la entrada está jodido y esta noche no te deja pasar, Decile que estás de fiesta si te dejan entrar. No hay cine en este autocine. No hay cine, en este autocine, no me importa, yo vine a bailar. Y si tu chica es tan difícil y esta noche no se quiere revolcar, a morda sale la boca, así no puede gritar. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Qué bueno que quedó, el solo ese es terrible. ¿En qué momento pasan esos ratones? ¿Gaby se va? No, escuchá, escuchá. Esto es otro tema pacte. Voy a hablar de ese tema, voy a hablar porque se me acaba de ocurrir algo muy interesante. Yo me voy porque quiero hacer lo mío, porque soy muy pendejo y estoy buscando, estoy intentando y descubro, yo no soy mejor que él, yo no quiero componer como él, yo no quiero, no, yo quiero hacer, estoy investigando a Angus Young, a Michael Jen, que era UFO y todo eso. Sí, y ellos, estaba muy... Que nosotros apoyamos, o Angus lo tenía claro. Pará, 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 quiero aclarar algo. ¿Se entiende, no? Siempre nos apoyamos en todo, inclusive la llegada de Zarcos a la banda posteriormente se transformó también en algo absolutamente respaldado por él. Por Gabi. Por Gabi. Sí, porque ya era como que era natural que iba a haber que cambiarle el formato y también inclusive hablando con Pablo, o sea, con Pablo es donde más estable, digamos, duró lo que podría ser la parte genética de los ratones. Y hablando con él, nunca tuvimos ningún tipo de disyuntiva, o sea, dijimos, podríamos haber buscado, obviamente, reemplazarlo a él, es una cuestión muy seria, lo que habla muy bien de las condiciones que reunía Zarcos, en lo vocal, en lo interpretativo, con otro estilo, no tratando. Pero acá el problema, ¿sabés qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, vos ves cuando, viste, cuando actuó Queen sin Freddie Mercury, viste que estaba bueno, pero realmente, aunque era una muy buena calidad de voz la de George Michael o los que lo reemplazaron. El homenaje. Claro, es otra cosa, en cambio acá no, acá no buscamos un Gabi Carambula. Claro, porque no lo ibas a conseguir. No, porque hay uno solo, pero hay un bebé solo. Y hay un cerco solo. Claro, todo. Hay un cerco solo, hay un Raj solo, o sea, bueno, yo me siento muy solo. ¿Cómo llegan a grabar el primer disco? El disco llegó, ¿en qué condiciones? Cuatro años después. Artísticas. Cuatro años después fue. Gustavo Gauri. Sí. Un día yo compro la revista Pelo y hay una nota doble página del estudio que está recién hecho. Agarro... Soda. No, pedí, pedí. Perdona, eh, Pablo. Agarra la revista. Cuando veo la revista, yo sabía que Gustavo estaba armando un estudio, me voy hasta la casa de Juanse y digo, Juanse, este es mi primo, tiene un estudio de grabación, vamos a verlo. Lo subo al auto, le pido el auto a mi viejo, salimos, parque del lugar, ya le había avisado que íbamos y le llevamos un cassette que habíamos grabado. Como es Gustavo, quince días, silencio, veinte días, silencio, hasta que me llama y dice, está bueno. Pará, ¿te acordás que tenías el cassette? ¿Qué temas, más o menos? Autocine y... ¿Y los que grabamos? No, pero se había hecho un demo en Ramos Mejía. Autocine, ¿y cuál era el otro? Por eso fueron los primeros temas ratones, eso quiero entender. ¿Vale bailando conmigo? ¿Sí? ¿La orden de Dora? No, no, primero, no, no, eran dos, después hicimos más. Bueno, creo que uno era Autocine. Uno era Autocine. Y a él le gustó. Nos dijo, pero quiero más temas. Entonces, ya no teníamos guita para grabar, así que grabamos un ensayo con Play Rec, que sonaba como el orto, y le llevé eso, con diez temas. ¿Cuando ensayábamos en Ramos Mejía? ¿Dónde? Después, ¿no? En mi casa. Y me llama y me dice, al mes, no me gustó. Los nuevos temas. Claro. ¿Le gustaron los primeros? No, porque era muy audio, muy berrete. Claro, aparte no. Nosotros queríamos, lo peor que te puede pasar es que alguien te diga que sí al principio. ¿Por qué? ¿Querés ensalzar más? Sorprenderlo. Por lo cual te dijo que sí. Sí. Entonces nosotros acentuamos demasiado, por lo cual lo que le había gustado a Gustavo, a Nosferatu, y nos fuimos hacia un lado donde él realmente era un detalle. Se trataron de complacerlo. Claro. Ahí es donde nace nuestro concepto. Hagámosla. No, yo siempre fue algo que con él coincidí, con él siempre coincidí en eso. Con Pablo siempre fuimos anticomplacientes totalmente. De hecho, fue lo que esa señal nos dio, digamos. Gracias a esa señal que recibimos de que justamente por querer complacer el productor que podía ser hipotéticamente nuestro productor en el futuro, dijo que no. Por intentar complacerlo. Claro. Ahí es donde, como vos sos chico, éramos adolescentes, mam. Claro. Dijimos no. Ni lo conversamos. Nos dimos cuenta enseguida que teníamos que ir hacia el otro lado. A donde querían ustedes. Claro. Entonces, ¿qué pasa? La difusión de la música argentina siempre fue algo... ¿Cómo te puedo explicar? No hay puntos intermedios en la música popular. O sos un músico de vanguardia como Piazzolla, que es uno de los más grandes artistas que surgieron del país, junto a la espineta, o sos un tipo complaciente, con lo cual no voy a tratar de identificar a ningún músico. No identifiqué, pero entiendo. No. Hay una diferencia muy grande en ir al choque con tu propia convicción que... Ahora, ¿se puede ser... Pero Juan, si se puede ser no complaciente y popular como ustedes? Sí. Porque a veces... Bueno, nosotros tampoco somos tan... Los ratones paranéicos... No, no, no. Pero... Hoy las canciones son himnos. Está bien, pero está bien. Estaban fuera de los tangos. No, pero está bien. Pero nada. No, pero no. Hay artistas mucho más populares que nosotros. Hay muy... Vamos a decir esto. Pará, pará. No con cinco temas que conocen mis hijos de ocho años y mi abuelo de ochenta. No, pero hay artistas mucho más masivos que nosotros. O sea, porque... No porque hayamos fallado en algo, no. Esa fue nuestra dirección desde el principio. Por eso estamos hablando todos acá. Porque, ¿qué pasa? La popularidad te trae también problemas que, viste, después te hacen imposible... Eh... Dar la vuelta. Eh... No, presentarte. Eh... A todos les pasa algo porque... Crértela. No, porque es una presión muy grande. Estar en una exhibición de esas características es un protagonismo donde tarde o temprano, ya sea en la parte... Este... Lo peor es sentirte incómodo. Claro. Me levanto y me voy a buscar algo. Sentirte incómodo. Exacto. Vos tenés, te agarras y dices, vos tenés. Sí, vos vas a hacer esto, esto, esto y esto. El problema viene porque uno tiene que tomar una decisión. Una vez que uno conoce o forma una estructura familiar, tiene que tomar la decisión. Bueno, quiero ser esto que me propuse ser cuando era tan chico y ahora que soy una persona más madura... ¿Lo puedo sostener o no? No. Eh... ¿Voy a dejar mi salud para seguir siendo esto? ¿O voy a seguir haciendo lo que me gusta? Pero, de alguna manera, dejando de lado ese aspecto de objetivo adolescente, de decir, ah, quiero ser popular eternamente, digamos. Eternamente popular y masivo. Bueno, no estoy en condo, yo no soy juez, eh. No, pero... Está claro. Pero, lo que sí puedo decir es que uno tiene que tomar una decisión. Ya me estoy agotando de tanto caminar. Hace dos horas que ando detrás de un poco de grass. Y además, sigo dado vuelta y solo, y me digo, otra no hay. Parezco un alienado, nena, que no sabe dónde está. Yo quiero mi pedazo, ¿por qué no me lo das? Si yo ya puse plata, y el pedazo no está. Lo que no me lo das... Yo quiero mi pedazo no está. Lo que no me lo das... Si yo ya puse plata, y el pedazo no está. Lo que no... Por mí no. Uuh, uh, 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 ya, 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 ya. Y el pedazo no está. Maldigo a tu hermana Maldigo esta ciudad Yo solo tengo ganas De empezar a llorar Yo quiero mi pedazo ¿Por qué no me lo das? Si yo ya puse plata Y el pedazo no está Yo quiero mi pedazo ¿Por qué no me lo das? Si yo ya puse plata Y el pedazo Y el pedazo no está Espineta versionó pocos temas en su carrera Y versionó un tema de ratones Digo, quiero apuntar a las canciones Y algo que para mí se hizo justicia con el tiempo A las letras Al mensaje O a la ironía O a la bajada de línea De Juanse En letras que Mucha gente entendió después Y hoy Juanse es considerado un gran letrista De rock argentino Yo te digo Cuando él presentaba las canciones Eran un concepto redondo Porque ya tenía su letra ¿Las traía todas cerradas? Al principio sí, después ya no Pero Te querés todo Te querés todo, papi ¿Te reconocés como autor? Sí, me reconozco porque ¿Sabes lo que pasa? Sé que no te gusta hablar bien de vos Pero bueno, te pregunto No, es que no es El láser ¿Sabes lo que pasa? Te puedo nombrar las canciones Está bien Bueno, Juanse Lo digas está bien Pero tampoco no Y muchas de esas son del principio No hay que confiar El láser ¿De el láser? Esa es mucho ¿Sabes lo que pasa? Mirá, yo te voy a dar una pauta Mucha risa por aquí Pero ninguna es para mí Es brisa Bueno, yo te voy a dar una pauta Para que no, no Creamos nunca nada ¿Entendés? O sea La mejor poesía Que al menos Vos me estás Yo te agradezco mucho Porque me estás elogiando Porque lo siento Y sé lo que significan tus canciones Te lo agradezco Y yo que soy el elogiado Te digo que Antes de creer que uno es Un buen compositor Tiene que escuchar a Luis Alberto Espineta Y ahí te vas a dar cuenta Yo te voy a decir una cosa Que no sos tan bueno Vos sos un genio Mirá, el otro día Conociendo Rusia Bueno, pero Es otro mundo Hay diferencias No en los ¿Sabes lo que pasa? Cuando algo trasciende ¿Entendés? Se pone todo en el mismo plano Y ahí es donde se confunde todo ¿Viste? Como dice Guillepo Lo que es lo mismo Un ladrón Que un buen profesor No se va a dar letras Pará, Juanse El otro día Sujatovich No se puede superar esa poesía Sí, el tipo de poesía El tipo me dice Está bien No, estoy de acuerdo No, pues sea que Encierra otra Pero eso es humildad Dinámica Pero está esa persona Viste que Hay que tenerla presente siempre Es como decir ¿Qué cámara voy a comprar? Tal marca Bueno Esta es la mejor O sea, esta marca Para captar la imagen Eso es Espineta Es lógico Es que no se puede Y Charlie Para y Charlie Sí Sí Totalmente Pero lo que pasa es Luis Alberto Está en otra Dinámica El fuego del trueno eterno Es lo que querés Cuando suena en un desierto Es como Cades Porque brilla en la oscuridad Brilla en la oscuridad Brilla en la oscuridad La voz del poder Toda la luz de la vida Llega por doquier El amor que suena y vibra Es lo que cantes Porque brilla en la oscuridad Brilla en la oscuridad La voz del poder Yeah, yeah Yeah, yeah Si tus labios hoy decantan A lo que no ves Acordate de aquel fuego Estés donde estés Porque brilla en la oscuridad Brilla en la oscuridad Brilla en la oscuridad La voz del poder Es lo que querés Yeah Yeah, 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 yeah La cultura Rolling Stone en la Argentina tiene mucho que ver con... Zafó, zafó. Viste, lo nombraste y se cayó la botella. Es un bautismo. Los brasileros tenían razón. No, digo, la cultura Stone en Argentina nace con ustedes. Porque en los 70, los robinetones en Argentina no los escuchaba nadie. No, claro, pero nosotros no... Nosotros sabemos más de los Stones. Eso es lo que quiero explicar. Nosotros ya conocíamos... Él tocaba Winter, los Stones, no sabían. Loco, o sea, desde... Está bien, Gaby, pero lo que es es... Ustedes son conscientes que generaron un género que muchos ligaron al principio con los roles todos. Pero la gente cree que es el rol del pedazo. No, ahí atrás, abajo, mucho más lejos. Hay carne. Hay carne, hay carne. Sí, sí, hay mucho. ¿Qué querés, carne? Estos son los pedazos de... Que no, cerdo no. Está rico, ¿eh? Sí, pero... Trae, trae un vacío, una colita, una tira. Hay de todo. Riquísimo. Sí. Un aplauso para el... ¡Aplausos para el basador! ¡Pero por favor! ¿Sabés todo lo que comí? Suegro... 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 O yo... Lo tenés de asistente. Riquísimo. Gracias, gracias, mi amor. ¿Hace cuánto no se veían con Juansi? Con un montón. ¿Pero que se la encontraron cuándo? 20 horas. Hace poco. Yo hacía mucho que no me veían con Gaby. Ah, con Gaby no te veían. Una copina de años. ¿Qué te pasó cuando lo viste? ¿Qué recuerdos te dio? Mirá, de verdad, es una persona con la que hemos tenido un respeto mutuo y una amistad muy profunda. Las circunstancias nos llevaron por distintos lados. La última vez que hablé con Gaby, si no me equivoco, fue cuando falleció Berugo. Fue muy emotivo, muy sentido. Pero cada reencuentro es como si retomáramos donde dejamos. Es verdad. Es lo mismo. Si me preguntás a mí, yo digo lo mismo. Yo decía, un Pablo le decía a Juansi, vos sos como 20 años que no lo veo, boludo. Mata, me dice. Y claro que mata. Vos haces todo un recorrido en la vida. Y siempre lo que queda es mi inicio. Siempre... Sí, pero hay gente que rompe el inicio. No, igual, ahí está. ¿Dónde estás? No hubo algo ahí. Ustedes no rompen, no rompieron. Están hablando con las diferencias que puede haber habido cuando eran adolescentes. No, no estuve. Las diferencias son... No hubo. No hubieron diferencias. No, yo no... O sea, ¿sabes lo que pasa? Todo el mundo... Chao. Claro, se cansó. Claro. Se cansan todo. Totalmente. Te quiero, hermano. ¿Sabes por qué? Porque hay que tener mucho respeto también. Por el esfuerzo que hicimos también. O sea, Sarkos es un tipo que tenía su propia banda. Se llamaba Oxido. Oxido. La peleó y era una muy buena banda. Ese nombre no se lo digo Papo Oxido. No. Era muy buena banda y tenía muy buen contenido. Así como la banda que formó Gaby. A mí los perros calientes. A mí una banda que se llama Alto Voltaje que es increíble. Pero no grabamos nada. ¿No grabaron nada? No. Estaba buena. Son previas. Son todas cosas previas que... Previas a lo que... Que eran la preparación nuestra para salir a la escena, digamos. Y, ¿viste? Todo es súper archi contenido y respetado por nosotros. O sea, por eso tenemos la... Yo creo que es un don. La amistad es un don. Sí, bien, Juanse. La amistad es un don. No, y reconocerlo. Cuando yo... La amistad es un gran don. Sí, bien, Juanse. Buena frase. Armé los perros, ¿no? Pero con los perros tuve éxito. Sí. Mucho. Mucho. Entonces dije, uy, tengo que poner un cantante de nuevo. Lo mismo historia, ¿no? Cuando todos estábamos con él. Y digo, uy, pero... Y vi, venían y digo, no, después de Juanse, ¿qué hago? ¿Canto yo? ¿Dijiste, canto yo? ¿Canto yo? ¿Canto yo? Y me dicen, uh, boludo, ahí te pareces a Belumita. Sí, es probable. No importa. Mata. Claro, ¿qué me importa? Carajo, a mí me gusta. Al contrario. ¿Entendés? Claro, vos arrancaste con la vara muy alta. Es el que más me gusta. Siendo un virtu... Sí, a todos nos gusta mucho. No, no, no. A mí. Yo hablo de mí. Pero vos hay otros que te gustan más. No. No, no me importa, no. Yo lo... ¿Lo nombro? Es uno de los conductores más mentirosos que conocí en mi vida. Juanse, yo soy... Juanse, yo... No me hagan caso. Yo te iba a ver... Lo conozco hace más de 30 años. Aguantan los ratones. Gracias por esta charla. Son adorables. Y son un ejemplo de amistad, la verdad. Si no van a dar un trago de cerveza fresca para mi sed. Hace calor en esta fiesta. Quiero tomar un trago de licor muy fino con mis amigos. Hace calor y no he bebido. Hace calor y no he bebido. Hace calor y no he bebido.